Bien, muy bien. Bueno, queriendo analizar en clave regional lo que está ocurriendo en Chile, en Bolivia y en México incluso. ¿Cuál es tu perspectiva, Atilio, de lo que está pasando en la región? Mirá, mi visión es que creo que ya todo el aparato comunicacional que había justificado las políticas neoliberales, que las había disfrazado de unas cosas que no son, que habían ocultado las promesas incumplidas, ¿verdad? Se está viniendo abajo por la fuerza de los hechos. Creo que acá no hay que buscar ninguna cosa rara, simplemente lo que estamos viendo es que la gran promesa del neoliberalismo, así propagandizada a diestra y siniestra desde los años 90, era que era la política que te permitía crecimiento económico, distribución del ingreso y fortalecimiento de las instituciones democráticas, calidad democrática, etc. Bueno, después de 40 años de prueba, en el caso de Chile, incluso un poquito más, arrancaron en el 73, o sea que en cuatro años más vamos a tener medio siglo de políticas neoliberales, el resultado de una sociedad tremendamente injusta. Hay un dato que es estremecedor, el informe del Banco Mundial más reciente, coloca a Chile junto con Ruanda en el octavo país de los más desiguales del mundo, siendo que Chile, desde la década de los 60, por ejemplo, 70, era junto con Argentina, Uruguay y Costa Rica, uno de los cuatro más igualitarios de América Latina, y en un buen lugar en la escala mundial. Si a eso le agregas que el fenómeno, el mantenimiento de una ilusión de consumismo ilimitado en Chile, se basaba en un endeudamiento fenomenal de las familias, que hace que en este momento los hogares chilenos tengan un endeudamiento que equivale a casi la mitad del Producto Bruto de Chile, y que uno de cada tres hogares endeudados no puede ya pagar la deuda que han contraído, y que el dinero no les alcanza, y que aún el trabajador que está recifrado, formal, no llega a ganar lo suficiente para superar la línea de la pobreza, sino en la minoría de los casos, bueno, tener un combo explosivo que era cuestión de tiempo apenas que explotara. Combinado, como lo sigo, ya cierro la reflexión, con una casta dirigente, digo casta porque es un grupo cerrado que se autorreproduce desde hace más de 50 años, pagado y remunerado de manera obscena para los niveles de vida de Chile. Los legisladores chilenos se encuentran entre los cinco mejor pagados del planeta, a niveles exorbitantes, ¿verdad?, y que no tienen ninguna capacidad de lectura, lo que pasa con la sociedad, que se creyeron ellos mismos relatos, y bueno, de repente la gente se cansó, hubo un estallido producido por un fosforito, el fósforo fue el aumento en las tarifas del subte, ¿verdad?, del metro, como dicen allá. Un aumento mínimo de esos que se hacían cada seis meses, un reajuste, ¿no es cierto?, bueno, y eso fue el detonante, pero las condiciones de fondo fueron estas otras, que provocaron esta tremenda rebelión popular, que bueno, evidentemente le canta ya los himnos de muerte al neoliberalismo como programa económico-político. En el país que era el modelo, recuerda que hace poco en La Nación salió una nota de Vargas Llosa castigándonos a los argentinos por haber votado de una manera tan irracional, delirante, el 11 de agosto en contra de Macri, y dice, ¿por qué no hacen como Chile, que avanza pasos agigantados hacia la democracia, la justicia y la libertad? Bueno, todo ese relato se derrumba en este momento. Bueno, el propio presidente de la Argentina, Mauricio Macri, de manera constante, pone a Chile como ejemplo, ¿no?, el ejemplo del modelo. Pero entonces, Atilio, la lectura que vos vas haciendo de Chile, ¿podés encontrar unos rasgos de similitudes con lo que pasó en Ecuador? Muchos rasgos de similitudes. Lo que pasa es que Ecuador recién empezaba a ensayar esto, y con la decisión de Lenín Moreno, en Chile se viene aplicando desde la dictadura del 73, con un agravante, Cintia, que los rasgos más agresivos y más concentradores del modelo chileno tuvieron lugar bajo la democracia, entre comillas, no es democracia, eso por supuesto, pero, digo, tuvieron lugar en los gobiernos post-dictatoriales, ¿no es cierto?, que fue donde, por ejemplo, se empezó a privatizar por secciones la corporación del cobre que había creado el presidente Salvador Allende, que la había mantenido Pinochet, porque el pinochetismo sabía que el cobre, ¿verdad?, era decisivo para la economía chilena, y estos gobiernos pseudo-democráticos de la concertación lo fueron privatizando, al punto tal de que en este momento el Estado chileno no solamente se apropia del 36% de las exportaciones del cobre, de los ingresos, ¿no?, mientras que en el pasado se apropiaba del 100%, ¿y qué hizo? ¿San los partidos? ¿Entre los amigos, entre las empresas, los lobbies, etcétera? Lo mismo que, y esto es otro escándalo, lo mismo que haber adjudicado el litoral marítimo de Chile, son más de 5.000 kilómetros, a siete conglomerados empresariales, cada uno de los cuales es el único autorizado para pescar en Chile, con lo cual, digamos, es un país que ha sido saqueado, y la gente con mucho mal humor, pero todo el mundo pensaba que esto, bueno, podría interesarse, pero no. En Ecuador iban a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, pero claro, Ecuador venía de una experiencia como la del correísmo, que había estado marcada por un signo contrario, alternativo, y Lenín Moreno lo quiso hacer de golpe, bueno, y se le vino encima la gente, y bueno, creo que tuvo que pararse. Después logró, con malas artes políticas, seducir a la dirigencia más corrupta del movimiento indígena, porque no nos olvidamos de corruptos ahí en todas partes, ¿no? En la burguesía, en las clases medias, también entre los indígenas. Esa dirigencia corrupta de la Conalle, pactó con Moreno, para ganar tiempo Moreno dijo que sí, pero él tiene la obligación de aplicar el problema del fondo, porque ha destruido el país en dos años, y eso significa que vamos a tener nuevas grandes movilizaciones populares, mucho más violentas y mucho más rotundas en Ecuador en los próximos meses. Patilio, en cuanto se ponga el mandato de la Nací. Patilio, Pablo, te pregunta ahora... Pablo, buen día. Buen día. Te quiero preguntar específicamente sobre Chile en este caso, o en realidad mencionarte dos cosas que me llamaron la atención, y escucharte reflexionar. La primera es que hay, bueno, hay nuevas generaciones en las calles que no vivieron en carne propia, aunque sí, por supuesto, hay una memoria colectiva de lo que fue la represión de la dictadura cívico-militar chilena, y que salen bajo la consigna, no tenemos miedo, ¿no?, a enfrentar el toque de queda, a enfrentar a puño limpio a militares chilenos. Y el otro elemento es que no parece haber una conducción política de la rebelión, si vos querés. Sobre esto te quiero preguntar. Bueno, mira, lo de la generación es absolutamente cierto. Fíjate que los chicos que empiezan toda esta historia es un grupo de pibes del secundario que hartos con el aumento del precio del metro, que, por cierto, es cuatro veces más caro que el de Buenos Aires, para que nos ubiquemos, ¿no? Viajar en Santiago es una aventura que te cuesta mucho dinero. Para los trabajadores, por ejemplo, con el sueldo medio, el 15% de su salario se va en transporte, de ida y vuelta al trabajo. Si aparte hacen otra cosa, quieren mucho más. Bueno, los chicos de esos jugaron un papel fundamental, ¿verdad? Como lo jugaron en el 2011, cuando empezaron a abrir el gobierno, donde surgieron Camila Vallejo, Cariola, Cariola, toda esa nueva gama de dirigentes, ¿verdad? Chicos que no tienen las memorias concretas y realmente tienen mucho coraje, mucha imaginación, y realmente están desafiando. Con toque de queda salen a la calle. Eso en la época de la opinión no pasaba. Con toque de queda, digamos, la gente no se movía de sus casas y ahora, sin embargo, lo hacen. Y lo otro, evidentemente, que hay una falta de conducción, sí, porque ese sistema de partidos se está derrumbando, se derrumbó ya totalmente. Es un sistema... Para darte un ejemplo, Pablo, cuando yo llego a Chile a estudiar, a hacer mi maestría, año 66, ya había una figura que era bastante importante en la política chilena, creo que era diputado en ese momento todavía, era un dirigente demócrata cristiano llamado Andrés Aldívar. Andrés Aldívar, hasta hace dos semanas, que volví yo a estar en Chile, seguía en el Senado chileno, ya no como senador, que había estado 30 años de senador, porque la última elección la perdió, y entonces le dieron un cargo como jefe técnico en la oficina económica del Senado. O sea, tenés una diligencia política, en este caso, desde el 66 hasta el 2019, que no se ha renovado. Y evidentemente, el descrédito que tiene ante el conjunto de la población es total. Hay una tentativa de renovación, pero eso todavía no ha fraudado. Esa es la situación, entonces, en Chile, Atilio, pero pasemos a lo que ocurre en Bolivia. Ayer dábamos la información con respecto a que había un margen que faltaba cuando todavía no se habían contabilizado los votos del ámbito rural. Hoy, la información que tenemos es que el Tribunal Superior Electoral ha determinado hasta aquí un triunfo de Evo Morales, pero por 13 decimales. Sí, bueno, la historia que yo, por lo menos lo que yo recabé, es la siguiente. Ellos empezaron a dar las cifras, no es cierto, digo ellos, el Tribunal Superior Electoral, las cifras provisorias, o sea, sin hacer verificación de las actas. Cuando llegaban al 83% del recuento, se dieron cuenta de que estaban ante una final durísima y que no podían dar un dato que no fuera absolutamente certificado. Se confiaban que iba a haber una diferencia mayor y entonces, ¿qué pasó? El Tribunal dijo, bueno, paramos la cosa, que ahora en más las cifras que damos, las cifras de actas verificadas, no las actas que llegan, ¿verdad?, y que tienen que ser aprobadas, revisadas por los funcionarios. Y a partir de ahí se hizo un alto de casi 24 horas. Yo creo que fue un error del Tribunal. El Tribunal, ante lo que era una dirección que se sabía iba a ser muy, muy ajustada, tenía que haber dicho, solo vamos a dar información con actas verificadas. Desde el comienzo haber hecho eso, digamos. Desde el comienzo, porque entonces creaban ya una sensación de que no iba a haber ninguna interrupción a mitad del camino ni nada. Desgraciadamente se equivocaron y hicieron eso, con lo cual arroja una sombra de sospecha. Y bueno, de todas maneras hay un equipo muy grande de observadores que están revisando las altas, las verificaciones y todo lo demás. Yo creo que es una diferencia mínima, muy, muy exigua. Yo creo que va a ser muy polémico, porque Mesa no está dispuesto a resignar, no solamente Mesa, Mesa. Cuando hablamos de Mesa, digamos Trump, ¿no? O sea, para Mesa es un intermediario, como lo es Oscar Ortiz, y como lo es el coreano, boliviano, Chung, ¿no es cierto?, que todos fueron coordinados por la embajada, que dio la orden de que en la primera vuelta ya tenía que haber una opción por Mesa, porque había toda una discusión. Ortiz había jurado que jamás iba a aprobar la votación de que sus partidarios pudieran hacer por Mesa, pero ahí lo juntó la gente de la embajada, le dijo, muchachos, esto es muy difícil, se juega algo muy grande, así que acá, el que tiene más votos en Mesa, bueno, todos vamos a votar con Mesa. Salvo, el coreano boliviano, que se mantuvo en la firma en las propias, es evangélico, es pastor evangélico, y tiene 9% de los votos en ese equipo. Fíjate, digamos, hoy en día, todo el tema de la transformación de una iglesia en un actor político, ya de contar, no es solamente el caso de Brasil, el caso, digamos, de Bolivia, te demuestra muy claramente que hay una fuerza política en Ciernes, y no tardará esa fuerza de aparecer también, por supuesto, en la Argentina, y esto es un plan, también sería tema de otra charla. Claro, porque justamente cuando vos decís Mesa es Trump, dábamos cuenta más temprano de la conferencia de prensa del canciller Diego Opari, diciendo que Estados Unidos, Brasil, y Argentina pidieron tener acceso al control de la votación, que da cuenta de los intereses sobre Bolivia, pero también de la intencionalidad y de las presiones que se ejercerán, aún suponiendo que, por estos decimales u otros, cuando se contabilice finalmente la votación, haya un triunfo para Evo. Sí, yo creo que de todas maneras es un triunfo pírrico, ahora como se dice, desgraciadamente, hay muchos factores que explican toda esta performance pero bueno, lo importante es que se ganó, aunque sea por decimales, bueno, al fin y al cabo, Kennedy le ganó a Nixon también por una diferencia absolutamente mínima. Sí, pero ¿qué grado de gobernabilidad podrá tener frente a estas dudas, a las tomas de los superiores tribunales electorales? Sí, que va a ser muy difícil para Evo, muy, muy, muy difícil, pero va a tener, de todas maneras, tiene una muy buena representación en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, o sea, no es una derrota política en el sentido de que queda como presidente con décimas de votos a favor y un Congreso en contra. Por suerte tiene el Congreso a favor y eso me parece que es un dato muy, muy significativo. No significa que tenga los dos tercios en ambas cámaras, pero creo que ahora cuando establezcan los datos definitivos, el resultado va a ser bastante más favorable en el Congreso que lo que fue en la elección presidencial. Pero de todas maneras, como vos decís, la gobernabilidad va a estar puesta en cuestión y además Estados Unidos, escúchame, si el Financial Times en el año 2015 dijo que Bolivia es un país que puede convertirse en la Arabia Saudita del siglo XXI porque tiene el material estratégico del litio que equivale a lo que fue el petróleo en el siglo XX, imagínate si sonó a despertar la ambición de los Estados Unidos y sus adháteres en América Latina como Macri, Piñera, Bolsonaro y compañía, para apoderarse de ese recurso y no dejar que lo tenga un indio con una masa de populistas desarrapados. Esa es la visión que tienen ellos, ¿no? Van a apoderarse de eso a como de lugar y le hicieron toda esta apuesta para hacerlo por la vía electoral pero le van a hacer la vida imposible a eso. Vamos a ver cómo maneja la situación. Atilio, la última de mi parte, por supuesto que sin pedirte irresponsabilidad del análisis, no es tu característica, pero cómo te imaginás que un eventual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner puede incidir en una situación regional que de repente detonó, te seguía diciendo que todo esto se estaba gestando, digamos, no es sorpresa, pero bueno, detonó en un mes como si efectivamente hubiera estado escondido bajo de la cama todo esto y teniendo en cuenta que hay, más allá del correlato general o una trama muy similar, también hay localismo, digamos, no hay expresiones muy propias de cada uno de los países. Insisto, ¿cómo te imaginas, si es posible imaginarse la intervención en la región de un eventual gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que Argentina, digamos, por gravitación propia tiene intervención en la región y Alberto Fernández que es un político muy hábil y consciente sabe que lo que haga la Argentina va a tener consecuencias en el resto de la región y que puede ser un elemento estabilizador, ¿no es cierto? Que puede neutralizar de alguna manera los impulsos más virulentos, más agresivos de Estados Unidos y la derecha más radical en América Latina en junta con México porque a mí eso me parece fundamental tener en cuenta que estos dos gobiernos tienen que actuar de conjunto y eso ya lo tiene claro el presidente López Obrador yo vengo de México ahora y hablé con alguna gente altos funcionarios de ese gobierno y la orden es muy clara mirar al sur ver cómo nos imaginamos con la Argentina tratar de evitar de que vuelva la época de los intervencionismos militares los golpes de Estado en América Latina actuar como elementos de moderación no caer en la locura digamos que conocimos en otra época y fíjate que ayer Alberto hizo una declaración muy muy importante cuando dijo que bueno imagínense lo que la prensa hubiera dicho si 11 muertos y centenares de heridos etcétera hubieran ocurrido en Venezuela en esta clave Atilio perdón que te interrumpa porque nos queda un minuto y medio siempre te termino tirando una pregunta compleja al minuto y medio pero vos sos un hábil declarante así que lo vas a poder hacer decís que venís de México acabas de decir entonces que Alberto Fernández si AMLO tienen una tarea por delante de pacificación de elemento estabilizador las lecturas que se dieron aquí de lo ocurrido con la detención del hijo del Chapo Guzmán fue que AMLO terminó cediendo ante el narco mexicano porque lo terminó liberando ¿cómo debemos interpretar esto que ocurre en México? Bueno interpretado de esta manera después de 36 años de política neoliberal de destrucción del Estado y de satanización del Estado y de privatización de la economía y de buena parte de la sociedad resulta que el poder de facto que surge el poder narco ante el cual AMLO herera un Estado que no tiene capacidad de combatir por ahora al narco y que fue lo que dijo yo escuché la conferencia de prensa el día siguiente porque los periodistas lo gozaron dijo señores hemos tenido que liberar a alguien que habíamos capturado pero estábamos ante la amenaza de que las bandas de narcos que han surgido con la complicidad de muchos de los poderes de facto hoy en México hicieran un asesinato a mansalva y tuviéramos de repente mil muertos al goleo acá en Sinaloa que es en Culiacán ¿no es cierto? en la capital de Sinaloa y yo opté por liberar a ese delincuente que vamos a volver a prender pero no poner en riesgo la vida de mil personas que los hubieran asesinado en las calles porque la amenaza de los narcos salieron con un armamento impresionante y dijeron si nos lo largan empezamos a disparar a matar y tiraban tiros disparaban para arriba digamos como dando la indicación estamos armados lo vamos a hacer bueno esto es una realidad no tiene que reconquistar el Estado mexicano que fue parcialmente capturado por el narcotráfico gracias a esas políticas neoliberales de debilitamiento del Estado que no crezca el Estado que no sea tan grande etcétera etcétera ahí tenés el ejemplo entonces no es una doblegación en tu lectura sino una pacificación en el sentido de no generar por lo menos mayores daños pero estratégicamente ir hacia la recuperación del Estado absolutamente y él dijo nos hubiera costado por lo menos mil muertos civiles inocentes que acaben empecinados en mantener presos en el Chávez ya lo vamos a ganar pero primero tenemos que recomponer la supremacía del Estado en Sinaloa y yo estoy de acuerdo con eso en esa clave es fundamental la elección de este domingo en la Argentina exactamente exactamente bueno muchas gracias Atilio te mando un gran abrazo otro para vos y para Pablo cha chao ocho y una de la mañana nos pasamos un poquitito pero vale la pena para poder entender lo que viene ocurriendo en la región y lo que se juega este domingo en la Argentina las noticias en Radio Colón y ya volvemos